Amlo es captado, pasado de copas en el Cervantino. Qué me late que tú te lo llevaste por ahí, José Luis. No, pero ya vi, lo estuve viendo en la Plaza de la Paz. En la Plaza... A ver, esto es... No, 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 aquí no tiene truco. Este es el verdadero López Obrador. ¡Veamos! ¡Es una! Gran obra de la literatura. Sobre todo... En... Lo que tiene que ver... Con la lengua... Española. Y es de... En esencia... La búsqueda... De una utopía. Eso es lo que hace... Al Quijote... Caminar. Bueno, pues, capaz que fue una comida y... Pues sí, estaba contentito. Estaba contentito. Sí, pero no se veía coherente. Y si la gente ve el video va a ver que se le iba de lado... La comisura. Un lado de la cara se le iba de lado, como si tuviera un derrame cerebral. El evento, sí. ¿Verdad? Como si tuviera un evento cerebral y las manos como que está agarrando el cuello, o sea... Yo creo que agarró... Pues una comida... Un mal viaje. Agarró la jarra. Agarró la jarra. Mala copa, ¿no? Mal viaje. Agarró la jarra. Se está acostumbrado a la altura de Guanajuato. Pues es... Es una gran obra de la literatura, sobre todo en lo que tiene que ver con la lengua española. Y es, en esencia, la búsqueda de una utopía. Eso es lo que hace al Quijote caminar en busca de un ideal. Eso es el Quijote. Yo creo que es algo muy bueno que se celebre aquí, el Cervantino. Porque estamos hablando del mejor escritor de lengua española en toda la historia, Cervantes. Y de su mejor obra, y también una de las obras clásicas de la literatura española. Y de su mejor obra, y también una de las obras clásicas de la literatura española. Y de su mejor obra, y también una de las obras clásicas de la literatura española.